El presidente de la Diputación ha destacado en Almagro la trascendencia que tiene que periodistas internacionales tengan la oportunidad de difundir la singularidad y el atractivo de la ruta de la pasión Calatrava. Valverde ha felicitado a la Junta Directiva de la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava por la iniciativa de apostar claramente por poner en valor un paquete turístico que ha funcionado. Y ha puesto de manifiesto lo importante que es trabajar todos unidos en un clima de consenso y colaboración. Ojalá y que este conjunto de periodistas internacionales puedan tener la oportunidad de ver todas estas escenificaciones, toda esta oferta cultural, patrimonial, artística, también gastronómica, porque sin duda no van a quedar defraudados. Y estoy convencido de que desde hoy o desde lo que se viene trabajando en un futuro podremos decir que la Semana Santa del Campo de Calatrava, la ruta de la pasión Calatrava, es fiesta de interés turístico internacional. También ha destacado el trabajo que viene realizando desde hace 20 años la asociación y ha recordado que desde que se declaró de interés turístico regional en 2007, el crecimiento ha sido constante para exponer al mundo los valores que tiene la ruta de la pasión Calatrava, la única fiesta de interés turístico nacional que aglutina a 10 municipios. Gracias. 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 Gracias.